Larín, leamos los comentarios que nos deja la gente Larín, ¿sabías que ya somos 24 millones? Sí, para celebrar compré un pastel Pero así como soy yo, peligroso y roboto, mejor lo voy a poner en la mesa Mentira, no se ha caído el pastel Aquí está, sano y salvo Continuemos leyendo Aquí si te gustan los videos de Larín Gracias Aquí los que apoyan a Alfredo Larín Este hombre necesita estar en Netflix Ahora a mí, ¿qué me comentan a mí? Larín Junior me cae mal Maldita caca verde Que se vaya Larín Junior Sí, que se vaya Ya no lo queremos ver más Andate a tu planeta marciano Nadie me quiere, mejor me voy Hijo, apague el teléfono porque está lloviendo Y los teléfonos atraen a los truenos No mamá, no va a pasar nada, esas son mentiras Once minutos después Mamá, se me quemó el teléfono Yo todavía te dije Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador Porque se fue la luz por tu culpa? Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí, agarralo mamá Gracias hija Larín, toma, aquí está tu dorito Gracias abuela ¿Qué pasó microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise O hay algún problema Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín, deja que tu primito vea la caricatura No, hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya hijito, ahorita te voy a poner la caricatura Larín Le saqué las baterías He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarra una concha Gracias mamá Atilio, agarra una concha Judy, agarra una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá, es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena De la bolsa de tus pantalones No mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar De las bolsas de tus chores Por no hacerme caso Mira, mira, mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena Y construye una casa ¿Por qué me pegaste el chicle en el pelo? Porque quise Mi mamá va a estar enojada conmigo Ay, me duele Mucho, mucho más tarde Mamá, un compañero me pegó un chicle en el pelo Mañana voy a platicar con la directora Para que te dejen de molestar a esos niños Alcanzame la tijera y agárrate mechombe Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Si, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón nai ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos nai a ir for one ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Date! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño ¡Habanero! ¡Más chile! ¿Así o más chile? ¡No! ¡Quebré el tele! Arruinaste el tele, mereces que te castigue Ahora sí, Larín Ya no tienes escapatoria Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando Gracias, abuela Ya corté el mango ¡No puede ser! Cayó el mango en la caca Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias, Junior Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias, hijo Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias, mamá ¡Sabe a caca! Vámonos, amor No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente ¡Está bien! ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo, no me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? Y no te sacaste eso ¿Y tu enfermera? Anda, cambiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos, amor Ya vámonos, amor ¡Juguemos juegos de maquinita! ¡Ey, Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te veo! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano, cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! Vaya niños, por sus tickets Se han ganado estos dos peluches ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quería la café también! A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así vibra ¡Qué calor está haciendo! Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Ah, qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡Ah! ¡No, mi camisa! ¡Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir! ¡Mamá, me choqué la camisa blanca! ¡Pérame, hijo! ¡Me voy a poner los lentes! ¡Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa! ¡Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! ¡Yo todavía te dije que no te la ensuciaras! ¡Mamá, ahora es mi cumpleaños! ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? ¡Sí, hijo! ¡Solo me voy a poner los lentes! ¡Eso no es ningún jugo! ¡Eso son bebidas alcohólicas! ¡A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? ¡Mamá, te presento a mi novia! ¡Qué alegría, hijo! ¡Quiero ver bien a tu novia! ¡Me voy a poner los lentes! ¡Hola, suegra! ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! Bueno, me voy a cocinar un huevo ¡Ah, huevo! Voy a ir a traer sal ¡Ya encontré la sal! Ahora resulta que ustedes están tristes porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor ¡Vaya, está bien pues! ¡No me lo voy a comer! ¡Me voy a comer otro! ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados ¡Aprendan a las bananas que miren qué felices están! ¡El frío! ¡El frío! ¡Ay, que helada está el agua! ¡Ay! ¡La princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Hijo! ¿Si papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj te digo? ¡No! Por cierto ¡Que ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Larín Tiremonos en este tobogán gigante No hombre eso está muy alto No no tengas miedo Ay la gallinita tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme amigo Y mis hijos señor Se tiraron Ah pues tírenme a mi también Mi peluca A comer Falta la Coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la Coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Mmm Oh no Ahí viene mi mamá Ah ya sé que voy a hacer Ya traje la Coca Calista en los vasos Para huevonear y para comer So bueno Pero para trabajar Nada Ay Larín Acabo de irles a comprar una sabrita Cada uno Te comes una Y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano Mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este si es bruto Me dio la mitad También les compré una Coca Cada uno Te tomas una Y le das una a tu hermanito Si mamá Yo se la doy Me voy a tomar primero mi Coca Ah Ya me la terminé Hermano Mi mamá te compró esta Coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Toma vos primero Este si es bruto Me dio de su Coca También Gente estoy feliz Porque ya me dieron Una visa mexicana Así que listé las maletas Para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá Me dijo lo siguiente No Larín Eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea Para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir Si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente Si ustedes hacen que este video Tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente Denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo De allá abajo Para poder ir a México Larín anda Treme un dólar de huevos A la tienda Está bien mamá Ya vengo Ey ahí están dando La película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato Antes de llegar a la casa Mucho mucho más tarde Mamá 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 Vieras Allá estaban viendo la película De King Kong El mono gigante Cada hombro Era así de grandote Cada pie del mono Era así de grandote Y cada brazo mamá Era así de grandote Del mono Y los huevos Larín Los huevos También Eran así de grandotes Y peludos El que logre pasar este río Lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo ¿Cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador De esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted El único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco No quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero Le estoy diciendo Entonces ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber ¿Quién fue el cabrón Que me aventó el río? ¿Qué aburrido está? Ah Con que el harín está aburrido Tomá Para que te entretengas Y también te compré El jabón de colores Para que dejés de estar aburrido Y aquí están Estas escobas Para que dejés de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tráfico Mamá Se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar Y al bañer ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá Suficiente para divertirme Todo el día Te dispara Yo volveré Yo siempre Siempre Bueno si tanto me andas persiguiendo Pues venite ¿Quién tiene miedo a quién? ¿A quién? ¿Para qué dobla la ropa Si puede ir así? Larín la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo Que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Se me cayó el diente Larín rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno Vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana Vamos, 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 vamos Larín ¿Y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? ¡Ah! ¡Ah! Mamá ¿Y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo Es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta hay apenas te cabe la ropa mamá ¿Cómo? Que en mi maleta no cabe nada Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero Porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico Porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y el escobo para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí ¡Hasta un maniquí anda ahí! Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Mira, yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? ¿Con que vos te comiste la pizza que quedaba, verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Larín, vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí papá, está bien Si abro una sabrita Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá, quiero este dorito No Larín, deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín Deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Niños, en la clase de ahora Tienen que decirme Qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted Larín Maestra La primera palabra La letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien Larín Ahora va usted Alfredo Maestra A la palabra que me tocó a mí Le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto Alfredo Ahora va usted Cristian Maestra La última palabra Le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda Que ustedes tres Son muy inteligentes niños Mi mamá y mi hermano Están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón Por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Qué bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior Deja de estar haciendo eso Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín anda lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno ya que veo Que no querés comer Apurate y ayudanos A hacer la comida Larín te dije Que te lavara las manos Para comer Definitivamente Aquí están locos Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver La reacción de mi familia No me voy a poner la boca Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este Larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah ya sé Que es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan Las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad Funcionaba la bicicleta Que hicimos de tubos PVC Pero ahora Les voy a demostrar Que sí funciona Para lo primero Tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir Y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba Verdad Que no me iba a soportar Mi espesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía Con mi estatura real Iba a pesar mucho Y no me iba a aguantar Así que gente Sí funciona Uy Oh Suficiente ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas ¿Por qué papá? Que sea última vez Que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas Ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien No lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy Hoy la hija de Larín Vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso De andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino Siempre a vigiarte el calzón No papá Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? Papá Me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo En el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté En el dedo Larín deja de estar jugando Con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada mamá ¡Ay mamá! ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá me duele mucho ¡Sácamelo por favor! Yo te lo voy a sacar Con este martillo Larín ¡Ay papá me duele! ¡No lo paso! Ya me cansé Que Larín Junior Siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare De hacer tanta broma ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Larín! Como que te hace falta algo más Para que estés callado ¡No, soltame el chavo! El que ríe de último Ríe mejor ¡Esto me lo pongo por favor! ¡Me lo pongo por favor! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Gracias! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? Que no Que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? Que no Que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Este ya vino tres veces A preguntar por clavos Le voy a decir que sí Tengo clavos A ver qué dice ¡Buenas! ¿Tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? ¡Ah! ¡Ah! Pues deme una pexi enlatada Niños, estoy muy ansiosa Por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Chincho de hierro Se terminó la clase ¿Pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay! Nuestros niños son los hijos de la comadre Le voy a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no Sigue jugando, mamá ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Alarín! Me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, Doñita ¿Va, Alarín? Sí, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro ¡Vení para acá! Y espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No! ¡Ey! 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 Sí, sí, dígame Mira, borracho Te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer Es pararte todo el día Aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño Venga a visitar a mi esposa ¡Perfecto! Yo de acá no me muevo ¡Perfecto! Vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¡Ah! Pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Que no está viendo Pase, pase Pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese sí era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso Que ya van cinco Que me adentran con el mismo cuento Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo Me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado Me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito Te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Sí, mamá Yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá Y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer En esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste Papá, ya puedo pararme de cabeza Papá, ya puedo trabajar Papá, ya aprendí a leer Papá, ya aprendí a andar en bicicleta ¡Bravo, hija! ¡Sí! Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Larín, ¿vos quebraste el vaso de la licuadora? No, mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando ¡Cosa! Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Sus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea Eso piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora sí es lo normal? Hoy te voy a castigar ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¿Qué no? ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¿Qué no? ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar ¡Hasta que me compré la paleta! ¡Aaaaaaah! Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar ¡Sí, doñita! Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla ¡Amor, nos vamos ya! ¡Ya voy, amor! Es que no hay que ponerme Esta no Esta tampoco Peor esta Nunca se decide por una camisa Bueno, me voy a ir para el carro ¡Mmm! Muy cortita ¡Mmm! Esta no Ya me aburrí de estarle esperando ¡Ah, ya sé! Voy a poner un sonido de WhatsApp Para ver si así aparece de la nada ¿De quién es ese mensaje? ¡No, amor! Es un efecto que yo puse en YouTube para que viniera ¡No! Ese mensaje es saber de qué mujer es Si me lo estás ocultando ¡Apúrate, vámonos ya! Siempre me se deja enojar Y por eso peleamos Y nos agarra la tarde ¡Sí, mi amor! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, nena! ¡Pero corríte, por favor! ¡Ay, Dios santo! Vení, vení, nena ¿Estás bien? Cuando copias en un examen ¿Cuánto era 3 por 4? ¡Ehm! No me acuerdo ¡Ehm! Ya sé Voy a copiarme de mi compañero ¡Sí! ¡Ehm! Dos más cuatro Un cinco por seis ¡Qué difícil es esto! ¡Ehm! ¡Qué mira! ¡Ehm! ¡Tú no te copias de mi examen! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Los del fondo! Como vuelvo a escuchar Un grito más Os vais los dos fuera ¡Oh, perdón! ¿Cuánto es 5 más 5? Dame el examen Que nos van a pillar ¡Ah, 5 más 5 Y son 7! ¡Es que no te copies! ¡Es un momento! ¡Y ya casi lo tengo! ¡Un momento! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi examen! ¡Eh! ¡Se puede saber qué está pasando! ¡Oh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Eh! Javier ¿Cuál? ¡Eh! ¡Uy! Pero ¿y tú por qué solo tienes medio examen? Javier ¿Dónde está la otra mitad del examen? ¡Aquí está tu comida, Larín! Últimamente Larín no está comiendo ¡Ya sé! Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come ¡Larín! ¿No querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? ¡No! Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras ¡Tampoco! ¿Esto? ¡Mmm! ¿Un cangrejo? ¡No quiero cangrejo! ¿Un búho de manzana verde? ¡Tampoco! ¿Unos delfines? ¡No me gusta! ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estar te dando gusto Cuando tu madre invita a un amigo a merendar ¡Javi! ¿Qué? Escucha, va a venir el vecinito ahora a merendar ¿Vale? Así os hacéis amiguitos ¿Cómo? ¿El vecino otra vez? No, mamá, por favor Que el vecino es un chico muy raro Me da miedo ¿Pero cómo te va a dar miedo? Si es un chico súper majo ¡Mira, ven, cariño, ven! ¡Ah, que ya está aquí! Ahora, venga, corre Vete a merendar con Javi ¿Vale? Venga, por ahí Corre ¿Qué estás mirando? Nada, nada Cocu, llegó la hora de la merienda ¿Alguien quiere zumitos y fosquitos pintalenguas? Yo sí quiero Toma, cariño Pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias Niño, ¿quieres zumo de melocotón, piña y mandarina? No me gusta zumo ¿Y fosquitos pintalenguas? ¿Pintaluenga? Te pintan la lengua azul, ¿eh? Son muy divertidos Y son nuevos también Dame uno Toma Perdón Tú no preocupa ¿De qué te rías? ¿Qué se te está quedando la lengua azul? ¿Cómo que azul? A mí también El padre de Ana tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... Y... ¡Pum! Ay... Ana, boludo Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los takis azules Tortitos con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga cariño Levántate Que son las... 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo! Además voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Y si ya verás qué guay quiero Pues corre baja Que ya te prepara el desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, gilo Esto es para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caito Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la cava de energy ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡Rulas! ¡Raúl! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase es tarde ¡Tarde! Como siempre No, 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 no te preocupes Que yo al colegio ese no voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Pasé al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carrasquí ¿Qué es eso que pinta? ¡Ostras, tronco! ¿Qué es la rulos? Que me dice que a qué hora voy pa'l colegio Escucha, rulos Voy pa' allá Insofactus Voy pa' allá Oye, oye ¿Quién es la rulos? Ay, mamá Mi cruz, tronco Mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Ven, mamá Hasta luego Princesa Sofía La comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda No sabes esperar Ay, qué rico sopita Eso es para lavarse las manos No es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este voy a usar, pelotuda ¿Qué hay que pensar? Tu pía vibra Está riquísimo, ¿eh? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Los de la primera fila Cuando se ríen en clase Paula ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé La salsa Que no soy el profesor Ariel y Paula ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste ¿Pero qué dices, tío? Si ha sido tú Los de la última fila Cuando se ríen en clase Tú, Andrea Dime, Juanjo Pues escucha Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Me cortaron la luz en mi casa No sé que están arreglando algo No sé qué concha están arreglando Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Es porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Yolé Yolé Vení, ayúdame, por fin Ay, Dios mío Ay, estás ensamada No, no, no Soy acá Ay, ahora todo el colegio me veo así Estas muchachas de hoy en día Bien jóvenes tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años Vámonos hijos Sí Bueno, está en completo, vámonos Vayan a traer un vaso Le puedo dar soda No 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 Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh mierda Ya viene Lo van a escuchar todos los de la clase Bueno, mira, voy a toser y así no se dan cuenta Me he quedado a gustísimo, eh Por favor, señor Vete de la clase Cuando tu abuela hace un directo Ay, a ver, ¿cómo es esto? Hola ¡Gonzá! ¿Qué? Mira, cariño Hola, estamos haciendo un directo Gita Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye Oye Hola Gonzalito Ay, no me pegue Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Oye Calla Y había un señor Que bueno Calla Y el otro día De verdad Es que no ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Hijo De verdad Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Cuatro? ¿Y qué puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que lo han puesto en el chat En el chat ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya no sale una vieja? Me cago en tú ¿Cómo que le ha puesto? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie Valentín Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que Alfredo pedo ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Larín? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido, anda a buscar los lugares que acabas de estar Para ver si está ahí Sí, sí ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! ¡Tenlo por seguro! Larín, ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé ¡Mi gorrito! ¡No! ¡Ah! Che, ¿no tenías otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto, no me sacó un choto ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por dónde se llama Martín, me está jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tienes? Cuando te piden dinero prestado Larín, vos sos mi mejor amigo, préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey, Larín, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame, hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después A ver, por favor Bueno, primer día de clase, ¿vale? Primer día ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? No No, pues yo tampoco Mira qué casualidad Quiero que sepáis Que este curso No pienso pasar ni esto ¡Ni esto! Y además, como podéis observar Estamos en un aula nueva ¿Eh? Y mucho más grande Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa ¿Eh? Pues a mí esta clase no me gusta Huele a culo Santiago, tu culo sí que huele a culo Así que cállate ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa peña! Anda, mira el que faltaba En rulas Primer día de clase ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? ¡Eh! Pero espérate, tronco Que todo esto tiene una explicación Y es que viniendo para acá Se me ha quedado sin sopa la motillo Que se te ha quedado sin sopa la motillo Muy bien Pues ya tenemos el primer castigado del curso ¡Oye, macho! ¡Qué pederro, colega! ¡Ponme pío! Ahora anda bien triste Larín A saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada Solo estoy aburrido ¡Ya sé! Voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey! Bájate de ahí Te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! ¿Chicas sabían que están regalando un millón de dólares a las personas que salgan afuera y griten me pica el culo? ¡Un millón! Sí, sí, lo leí el otro día en mi celu ¿Cata? Me pica el culo, me pica el culo, me pica el culo Cuando era niño ¡Mamá, te no apes! Sí, sí, ahorita ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya estás grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera, gran brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Recibir un paquete en las películas Eh, Goodman, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer Eh, Modra ¿No crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Ah, lo siento, cariño Voy yo, no te preocupes Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall ¡Uh, sí! Hola Smith, encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Echo para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo, eh Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? ¿Por qué estoy jugando a Fortnite? ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá! ¡Que son la E! ¡Pues, te verás que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Ah, lánzalo por la valla Que me estoy depilando ¿Seguro? Aquí pone frágil ¿Que sí? ¿Que lo lances? Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm... ¡Qué rica, eh! Abuela, me regalás la cáscara de tu banana Toma, hijito ¡Gracias, abuela! Karim y Alfredo, juguemos a escondelero ¡Sí! ¡Yo lo busco! Yo me voy a esconder en el baño ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana ¡Sí, pero hoy me guardan la cáscara! ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Pfff! ¡Ya vine, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Mmm, mmm! ¡Ja! ¡Ah! ¿Pensaste que me iba a golpear? No, querida, no hago ese tipo de videos ¡Ey, ¿y qué estás haciendo? ¿Haciendo un río para que nos bañemos? Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense que ahí voy! ¡Ey, loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se planchan el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! ¡Es que la belleza cuesta! Cuando llamas mamá a la profesora Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá, el ejercicio 4? ¡Uy! ¡La ha llamado mamá! ¡Qué pringao! ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os riáis de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy ¡Uy! ¡Y yo tengo el juego de los patos en el tele! ¡Ah! ¡Pero ahora! ¡Ey! ¡Juguemos Fortnite en el tele! ¡Ese Fortnite no sirve! ¡Es mejor Free Fire! ¡Uy! ¡Este no dejó ir el agua y orinó toda la taza! ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Mi mamá está enojada y me anda buscando! ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No! ¡Está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín! ¡Vieras! ¡Yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto! ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? ¡Ya vas a ver! ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? ¡Toma estos 200 pesos! ¡Anda a comprame una tele a color! ¡Va! ¡Está bien! ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? ¡Ahora voy yo! ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? ¡Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí! ¡Sí, yo lo voy a buscar! ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah, sí! ¡Vieras, Larín! El policía que está a mi cargo es un gran tonto. Pero no más que la mía, la mía es más tonta. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería. ¡Eso no es nada! El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene al internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un verga*** se arregla! Mucho, mucho más tarde. ¡Por favor, señor, que venga el internet! ¡Necesito jugar Free Fire! ¡Ayer! ¡Necesito! ¡Víctor! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¡Qué hice! Vaya, Larín, te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca. ¡Sí, está bien, papá! Lo primero que tenés que hacer es acariciarle las ubres y después vas a apretarlas para sacarle la leche. ¡Vaya, ahora te toca! ¡Sí, voy yo! Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres. Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita. ¡Listo, papá! ¡Ya terminé! ¡Sí! Cuando llamas mamá a la profesora... Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada. Voy a preguntar a la profe. ¿Mamá, el ejercicio 4? ¡Uy! ¡La ha llamado mamá! ¡Joo-hoo! ¡Ja, ja! ¡Qué priñao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! ¡Oye, vale ya, eh! No os riáis de Pedro, que se ha equivocado. ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho, ¡hijo mío! ¡Ja, ja, 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 ja! Tomarse un medicamento en las películas... Harry, ¿estás bien, cariño? Creo que no, mamá. Me duele bastante la cabeza. Espera, mi vida. Voy a verte. A ver, cariño, déjame. ¿Quieres? ¡Oh, cielos, Harry! ¡Estás ardiendo! Creo que tienes fiebre, cariño. ¿Qué dices, mamá? Harry, ten. Tómate este medicamento. ¿Quieres? Gracias, mamá. Seguro que te sienta genial, mi vida. Harry, qué sustos me das, ¿eh? Gracias, mamá. Tomarse un medicamento en la vida real... ¡Ah! Javier, ¿qué haces? No, mamá, que me duele la tripa. ¿Eso te pasa por salir a la calle sin abrigo? No, no es por eso. Siempre te digo lo mismo, Javier. El abrigo, el abrigo, el abrigo, el abrigo. Siempre estás igual, Javier. Así normal que te pongas malo. ¿Cómo no te vas a poner malo? A ver. Bueno, bueno, tranquila. Mira, Javier, si supieras hasta dónde me tienes... Es que me tienes hasta aquí, ¿eh? De verdad, Javier, de verdad, ¿eh? Tómate esto, anda. Gracias. Y te lo tragas sin pensar, ¿eh? Eso es. Venga, Javi. ¡Traga, Javi, traga! ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier, ay, que se me ahoga el niño! ¡Javier, suéltalo, escúpelo! Cuando Alfreda anda en sus días... ¡Ay, no! Siento que me bajó. ¡Ay, no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda. Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta. Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme. ¡Ah, fue un sueño! Cuando vas al médico, ¿por qué haces cosas raras? Agustín Domingo Domínguez. Hola, buenas. Hola, ¿Agustín Domingo? Sí, sí, sí. Bien, pase, pase, Agustín. Bueno, Agustín, pues me vas a contar un poquito qué te pasa. Que nada, desde hace como una o dos semanas hago como cosas raras con el cuerpo. Vale, ¿cómo que cosas raras? Sí, son como gestos, como... ¿Ves? No sé, no puedo controlarlo. Guau, la verdad que sí que es un poco extraño, ¿eh, Agustín? No cabe duda. O, por ejemplo, también me pasa mucho que cojo objetos y los tiro para atrás, no sé por qué. Agustín, ¿puedes recoger la planta? Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Es que ya te digo que es que no me controlo. Disculpame, ¿eh? Guau, guau, guau. Agustín, mira, yo en mis doce años de docencia como esto, como doctor, no había visto esto jamás. Jamás. Pero bueno, yo creo que lo mejor va a ser que nos vayamos a la camilla y ahí te veo, ¿vale? Venga, Agustín, pues me vas a abrir la boca, ¿vale? Y te voy a introducir el palito. Así que vamos para allá. No, 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 pero, Agustín, no hagas, no hagas, no, Agustín, no te comas el palo, Agustín. Bueno, mira, Agustín, esto claramente es un caso de... Bueno, mira, no sé ni cómo se llama, no te voy a engañar. Pero verás, el problema real de esto es que es muy contagioso. Y creo que me lo has podido contagiar, Agustín. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ay, hola! Me llamo Luca. ¡Hola, Luca, mi amor! Tengo muchos ojos. ¡Ay, qué maldito! Cuando vas al dentista con tu madre... ¡Javier Domingo Domínguez! ¡Ah, vamos, Javier! ¡Sí! Hola, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, Javi, ¿por qué vienes al dentista? Sí, pues mira, que últimamente le huele el aliento al crío que, vamos, que le huele a podrido, vaya. ¡Mamá! Olor de aliento. Vale. Y encima tienen los dientes súper torcidos. Dientes torcidos. Y nada, veníamos a preguntar, pues, ¿cuánto valen los brackets estos para que se le arreglen los dientes? ¡Mamá, qué brackets, no, que eso duele mucho! ¡Otra, no! ¿Entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa. ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles que he visto por TikTok que la gente se los pone y se le arregla toda la piñata. ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier, deja de creerte todo lo que hay por TikTok. ¿Qué? Por favor, acertado. Perdona que os interrumpa, pero es que el crío tiene razón. Además, son mucho mejores que los brackets tradicionales porque no duelen, son invisibles, son más higiénicos. ¿Ves? Sí, sí, además tenemos una app para el móvil desde la cual te hacemos el seguimiento online de tus piños para que no tengas que venir tanto a la consulta, ¿eh? Que a veces os da un poquito de pereza. Ah, pues venga. Bien, pues toma, Javichu, aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? ¡Hala, qué guapo! Pues venga, Javier, corre, vámonos a la casa que te lo vas a poner ya. Sí, sí. ¿Mamá? ¿Qué? Má, voy a bucear abajo del agua. Bueno, anda. ¿Me avisás cuando llegue a 30 segundos? Dale, sí, sí, sí. Bueno. Uy, ché, ¿qué hora es? Las cinco y media. Cuando tu profesor de chino se enfada. Ahora tienes que repetir conmigo. ¿Jundayong? 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 ¿Shinje? 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 ¿Shinpito? ¿Shinpito? ¿Ha dicho sinpito? ¿Mi camión, man? ¿Tú estás riendo de mí, chico? ¡No! Yo la peligro soy chida, ¿sabes qué? Yo la peligro soy chida Pues qué bien ¿Tú sabes que es una falta de respeto de un chida? ¿Tú crees que se puede rir una persona mayor chida? ¡Cobrón! ¡Tú no puedes rir, chido! ¡Si no caes! ¡No! ¡En tu madre! 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 ¡Cuando se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¡Larín, llévate la sombrilla que va a llover! ¡No, hombre, si ni va a llover, mamá! ¡Ya viene, maestra! ¡Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Uy, taquitos! ¡Le voy a echar salita! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! ¡Pero tiene solución! ¡Lo voy a limpiar! ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! Voy a ver qué cocinó mi mamá ¡¿Qué?! ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño! ¡No! Definitivamente fue mucha sal por ahora Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! ¡Entren, pues! ¡Hola! ¡Ah, besarse querían, ¿verdad? ¡Ay, este sí chinga! Este niño no nos deja en paz, es incómodo ¡Cuñado, se le salió el pajarito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ese pajarito no, cuñado! ¡Sino que este! Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Abu Jolín con la vieja Abuela Javier, qué susto Ay, perdón, estabas durmiendo Hombre, ¿a ti qué te parece? Ay, lo siento, no me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te olvide de tomártela Vamos a ver, Javier ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir? Si ya estoy durmiendo Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, abuela Pastilla y a dormir Javier Es que es cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien No, mi amor, no, no Me queda para el reverendo jefe Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo, hoy me lo plancho, bueno Mañana me lo corro toda la mía Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? Ay, no, qué hermoso que me quedó Me hago una preguntita ¿Por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya viene, amor Amor Ay, ¿y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando la abuela sale en la televisión Y a continuación, Matías, intentaremos entrar al domicilio de la susuricha Conchi Para intentar hablar un poco con ella Así que vamos para allá Bueno, estamos aquí No te pegas tanto, Carlos Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi Donde ocurrió todo Venid para acá Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina Estamos aquí con Conchi Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira Yo me estaba cocinando unas sabichuelas con arroz Y de repente un resplandor y hace ¡pum! Pero que oye, yo no quiero hablar más Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi Cuéntanos un poquito más ¡Qué no, qué no! ¡Qué hizo que no quiero hablar más! ¡Vale, vale! ¡Vámonos, Carlos! ¡Vamos, vamos! Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto ¿Están buenas, verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de ti Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un valero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Cuando le regalas un ordenador a tu abuela ¡Abuela, mira! ¡Tu regalo de Navidad! ¡Ay, un regadito, cariño! ¡Qué ilusión! ¡Dame la necesito! ¡Ojalá sea un patinete! Sí, hombre, un patinete Para que te caigas ¡Esto no es un patinete! ¡Parece una armónica! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Abuela, es el HP Chromebook! ¿Qué? ¡Chromebook! ¿Y eso qué es? ¡Un ordenador todo guapo, abuela! ¡No, no, yo no sé utilizar esto, Javier! ¡Toma! ¡Descámbialo! ¡Que, abuela, que es súper fácil! ¡Mira el libretillo de instrucciones! ¡Espera, voy al baño y te ayudo! ¡Ahora vengo! ¡Oh! ¡Qué rápido se ha encendido! A ver, abuela, ¿qué tal? ¿Lo has conseguido encender? ¡Está una bala, está una bala! ¡Pum! ¡Vale! ¡Bien! ¡Hemos ganado equipo bien! ¡Madre mía, Javi! ¡Que me descargo un montón de programas súper guays! ¡Este ordenador va como un tiro! Además, si miro, mi batería no dura 12 horas, o sea que voy a estar aquí todo el día. ¡Que no te lo pierdas porque en otra pestaña estoy chateando con un inglés en videollamada! ¡Estuar! ¡Estuar, ¿me recibes? ¡Pues sí, hijo, lo que te contaba! ¡Yo tengo cuatro nietos y tú! ¡Abuela, apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Javier, que te calles ya! Niños de antes, en clase de inglés. Profesora, ¿puedo ir al baño? Es que me hago mucho pis. En inglés, ¿por favor? ¿Puedo ir al baño? Ok. Niños de ahora, en clase de inglés. Ok, de notboxy, prex, prex, prex... Eh, teacher, teacher, que me estoy meando, que si puedo ir. In English, please. Perdona, que yo no sé cómo se dice eso en inglés, que me estoy meando, que me mea aquí encima, me mea aquí encima, ¿no? ¡Go, go, go, go! Cuando sales al recreo a merendar... Hola. Hola, ¿eh? Estoy mierendiandio. No me gusta que me hablen miestras, mierendio. Perdón, ¿y qué estás merendando? Bocatillo de pimiento, con aliento de rana. ¡Qué peste! Es una receta familiar. ¡Profe, el ruso me ha dado un pepinazo! He caído, te echo más aliento. ¿Qué haces? Pues yo también te echo el mío. ¡Qué peste! ¡Huele a vinagreta! Vaya, con qué batalla de alientos, ¿eh? ¡Yo quiero participar! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Mire mi nueva mascota! La lombriz en el papel. El papel en la lombriz. La lombriz en la pelota. La pelota en la lombriz. La lombriz en la caja. La caja en la lombriz. La lombriz en el zapato. El zapato en la lombriz. Cuando tu profesor de chino se enfada. Ahora tienes que repetir conmigo. ¿Chun da yo? ¿Chun da yo? ¿Chun da yo? ¿Shin je? ¿Shin je? ¿Shin je? ¿Shen pito? ¿Shen pito? ¿Ha dicho sin pito? ¿Qué peste? ¿Estás liendo de mí, chico? ¡No! Yo la peligro soy chida. ¿Sabes qué? Yo la peligro soy chida. Pues qué bien. ¿Tú sabes que es una falta del espeto de un chida? ¿Tú crees que se puede herir una persona mayor chida? ¡No! ¡Tú no puedes herir chido! ¡Si no caes! ¡No! ¡En tu madre que no es mi! ¡Fuerra, en mi caigo! ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Yo te protegeré! ¡Yo te protegeré! ¡Amor! ¿Y por qué hiciste eso? ¡Amor! ¡Te dije que te iba a proteger! ¡Pu! 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 ¡Pu!